En aquella época solo existían cuadrigas. Esta noche Antena 3 estrena Imperium, una nueva serie inventada de forma espectacular en la Roma clásica. Algunos personajes ya aparecían en Hispania. La presentación ha sido en una gala especial en Vitoria, donde estos días se celebra el Festival de Televisión. Paula Ríos. Sí, aquí en Vitoria ya está todo preparado para recibir a los protagonistas de Imperium y asistir a ese esperado estreno de la nueva serie de Antena 3. Y mientras, pues para abrir boca, les traemos hasta esta exposición que recoge más de 200 artículos originales de las series de más éxito de Antena 3. Por ejemplo, les mostramos la coraza de Viriato, el líder de los hispanos. Y como no, pues también la vestimenta de Galva, del temido Galva, que esta noche pues cobrará especial protagonismo con la presencia de Yui Somar en este espectáculo que tendrá lugar a las diez y media y que coincidirá con la emisión de ese primer capítulo de Imperium. Y Roma volverá a respetarnos, cueste lo que cueste. Ha nacido para tener un gran enemigo. Tras la muerte de Viriato, Galva tiene otro más poderoso. Quinto Servilio Cepión. ¡Te mataré! ¡Eso niño es mi hijo! Esa lucha de poder, duelo también de dos grandes actores, será la base de Imperium. Soy yo quien gobierna esta ciudad. Galva no es más que una molestia, la cara desaparecerá antes o después. La serie nace desde Hispania, pero no es su continuación, tiene vida propia. La gente que haya visto Hispania, que haya seguido Hispania, reconocerá a los personajes romanos en otro contexto histórico, los llamamos a Roma y contamos la evolución de los personajes. Pero no hace falta haber visto Hispania para entender Imperium. Adelante, hazlo. Mátame. Una gran producción que se traslada a Roma y ganan espectacularidad. Gran parte ha sido rodada en los históricos estudios de Chinecità. Los personajes han crecido y las tramas ganan calidad. Todos los personajes, como además los que venimos de Hispania, pues ya tienen un recorrido y tienen cada vez más aristas, ¿no? Ahí vamos a conocerles mucho mejor. Nuevos personajes y nuevas historias, pero la misma apuesta por la calidad de Hispania. El viaje a Roma empieza esta noche.